La cultura chincha. Ubicación geográfica. Se desarrolló entre los valles de Pisco y Chincha, en el actual departamento de Ica. La cultura chincha o reino chincha se extendió por los valles de Chincha, Pisco, Ica y Nazca, aunque su centro político estuvo en el valle de Chincha. La cultura chincha obtiene protagonismo tras la caída del imperio Wari en los 1100 después de Cristo aproximadamente. Se desarrolló donde antes vivían los Paracas y Nazcas. Esta cultura se desarrolló entre los años 1200 a 1465 después de Cristo aproximadamente, luego fueron conquistados por los Incas. Pertenece al período intermedio tardío. Organización económica. La principal actividad económica de los chinchas fue el comercio, llegaban a Ecuador y Colombia por el norte, y Chile, puerto de Valdivia, por el sur. Se dice que sus productos llegaban hasta el Caribe, porque se comercializaban en la desembocadura del río San Juan. De allí, comerciantes chinchas lo trasladaban por el río Magdalena hasta el mar Caribe. Traían, muyo o concha colorada, esmeraldas y otras piedras preciosas. También se dedicaban a actividades como, agricultura, pesca y artesanía, cerámica, arquitectura y textilería. Los investigadores consideran que los chinchas fueron los más grandes pescadores y mercaderes del Perú prehispánico. Se considera que hubo unos 10.000 pescadores tributarios y 6.000 comerciantes. Los pescadores realizaron sus tareas en pequeñas embarcaciones o balsitas de totora utilizando para la pesca redes, cestas, anzuelos, arpones, etc. Existieron ciertos especialistas en la pesca. Los chaguaati, pescadores, y los chagua camayoc, vendedores de pescado. Para el comercio, el transporte era ejecutado por medio de las balsas en el litoral y a lomo de llama en las zonas terrestres. El comercio estuvo basado en el trueque. En agricultura construyeron andenes y cultivaron diversos productos como fríjoles, payares, algodón, etc. Organización social y política. La sociedad chincha estaba estratificada en clases sociales, como la nobleza, los sacerdotes y el grupo de agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes, que eran la mano de obra que trabajaba para sostener el estado. Fue un estado militarista y gobernada por un chinchaicapac. El reino chincha tenía su poder político representado en el rey llamado chinchaicamayoc y el sistema era de tipo despótico, aristocrático. La etnohistoriadora María Rosuorowski sostiene que existen fuentes documentales que podrían demostrar que los chinchas se organizaron en torno a diferentes grupos de especialistas. agricultores, pescadores, mercaderes, ceramistas. Cada grupo con su propio señor. Se especula que militarmente el señorío chincha concentró un ejército de unos 30.000 soldados más que con fines expansivos, con fines defensivos y de autodefensa. Manifestaciones culturales. Cerámica. Su cerámica fue policroma, los colores que predominaron, negro, blanco, crema, rojo, gris, decorada con figuras geométricas, personajes diversos, pájaros y peces estilizados. Las jarras expresan su estilo particular de los chinchas, tiene cuerpo globular y cuello largo, con asa puente intermedio. Son muestras de su cerámica. Vasos hechos de barro duro y bien pulimentado, generalmente de arcilla roja, decorados con figuras geométricas inspirados en el arte textil. Formas escultóricas antropomorfas con pinturas en las mejillas, tobilleras, muñequeras y cubresexos, representaciones de pájaros y peces con plumas y escamas. Jarras de cuerpo globular y cuello largo. Recipientes en forma de túneles, dispuestos horizontalmente, con una pequeña vertedera y dos asitas. Platos de bordes altos y vasijas de orillas bajas. Arquitectura Este último centro urbano se llamó Lurinchincha, que seguramente fue la ciudad capital y principal centro administrativo. Los chinchas construyeron también una importante red de caminos que unían con diferentes centros urbanos. Textilería. Emplearon el algodón, logrando elaborar telas finísimas en las que utilizaron hasta 398 hilos por pulgada lineal, buen trabajo de hilandería tan sutil es creando telas bellas. Heredaron las técnicas de paracas y de nazcas. Orfebrería. Hicieron objetos y adornos de oro, plata, cobre y bronce. Los chinchas también hicieron trabajos en metalurgia y utilizaron la aleación de metales para sus vasijas. Una de sus obras típicas son los vasos narigones, eran confeccionados en plata, oro o en una aleación de los metales. Su superficie podía ser lisa o repujada con serpientes, peces o mazorcas de maíz, pero destacaba siempre en alto relieve una cara humana. Para darle forma al vaso, utilizaron el martillado, sin usar soldadura. La talla y labrados en madera alcanzó singular significado técnico y artístico. Tallaron diversos objetos, entre los que destacan instrumentos en forma de palo o reno, adornados con muchas figuras y otras sin ningún adorno. En algunos se encuentra una pintura resinosa roja, amarilla y azul, por lo que, los investigadores piensan que estas tallas eran palos timón que servían para dirigir las embarcaciones. Otros, por la delicadeza del trabajo, creen que tuvieron carácter ceremonial y finalmente opinan que corresponden a instrumentos agrícolas. Los cronistas españoles relatan que los chinchas fueron un curacasgo muy poderoso, gracias a la intensa actividad de intercambio de productos a grandes distancias. Durante el gobierno de Pachacútec, los incas trataron infructuosamente de sojuzgar al señorío de Chincha. Posteriormente, Tupac Yupanqui, sucesor de Pachacútec, estableció una alianza con el curaca de Chincha. Así, el señorío quedó incorporado al Tahuantinsuyo, aproximadamente en el año 1470. No obstante, el curaca de Chincha ocupó un lugar importante en la escala social del Tahuantinsuyo. Por eso, cuando los españoles llegaron a Cajamarca para encontrarse con Atahualpa, solo el inca y el curaca de Chincha eran llevados en andas, atribución reservada a sol o a los personajes de mayor jerarquía. Música